Música Este barrio es tranquilo, por empezar, es muy tranquilo, pero a ellas dos veces que la asaltaron. Ahora con el marido, el otro día, hace un mes atrás, ella salía afuera, que se iba con el auto, la arrastraron hasta por ahí por la vereda para sacarle el celular, a la señora, sí. También como a las 3 y las 4 de la tarde. Y justo mi hijo vive acá al fondo, del otro lado, y le alcanzó a ver, pero escaparon. Pero más de eso no te puedo decir ahora, porque ya te digo, estábamos todos adentro. Música